El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. ¡Eres hermosa día, viernes! ¡Día del Padre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos pares de medias me irán a dar? ¿Cuántos calzoncillos me irán a regalar? ¡Qué sorpresa! ¿Cuántos desodorantes? Voy a ajustar las 20 cremas de afeitar en el... ¿Será, será? No, de pronto me sorprende, de pronto me sorprende, de pronto lo sorprenden a ustedes también. ¿Con qué le gustaría que lo sorprendieran? No, es que si digo ya no es sorpresa. Ah, pues es que no proponen, ¿sí? No hacen signo quejadas, pero no dan solución. Ay, ¿con qué, con qué? No, una comida bien rica, una invitación a comer rica, serio. Sí, bien, rico. Bueno. No, no, yo soy muy sencilla, muy descomplicado. Ojalá los sorprendan a ustedes. Si no, pues hoy, las sorpresas para ustedes. Hoy nuestro programa está dedicado a todos esos papás que nos ven. Papás de sangre, papás de corazón, padrastros. Papás por vocación, papás que se han entregado a sus hijos, papás que han adoptado otros seres, aunque no sean propiamente sus hijos. Papás que han dado su apellido, papás que han dado su vida por unos seres que necesitan de compañía, de educación, de amor, de cariño. Para todos los papás, está dedicado hoy este paso a paso. Así que, bienvenidos todos. ¿Qué más, Moni? No, pues chao, ya Leo dijo todo. No, no, me emocioné, no sé por qué me emocioné. Felicidad del padre, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a todos esos padres que nos ven por gusto y por iniciativa propia. También a los otros que los ven, porque, mijo, vea ese programa para que vea cómo es con el muchachito. Lo que yo le dije, que no correa y que no chancla, que hay otras maneras. Y sé que se los ponen a ver por YouTube, por donde sea, les llega el mensaje de paso a paso. Para esos papás, también, un feliz día del padre, porque también uno saca su tiempo para verse las cosas por YouTube, ¿cierto? Y es más, Moni, para esos, me encontré esta semana uno, un caballero, un amigo, que me dijo, yo no veo, yo no tengo hijos, pero no me pierdo paso a paso. No soy papá, pero me veo paso a paso. Pues, usted cree que no es papá, pero en algún momento, en alguna circunstancia, termina siendo esa figura paternal, haciendo un gesto paternal con algún niño que se encuentre. Entonces, en algún momento, somos papás todos. Así es. Un sentido homenaje hoy para una paternidad en específico, la que haremos aquí, pero el feliz día del padre es para todos esos papás, como dice Leo, los que han sido por X, por Y, por C, por Z, por todas, de todas las maneras distintas, han llegado a ejercer alguna vez ese rol tan bonito que cada día cobra mayor protagonismo, que cada día se apersona un poco más de las obligaciones, pero también de esos deberes y derechos que como padres tienen para hacerlos respetar, para disfrutar esa paternidad, que no sea solo el salir a trabajar y a producir para que los hijos crezcan. Ellos necesitan mucho más que eso y, pues bueno, hoy vamos a hacerles ese homenaje, pero hoy tenemos muchas cosas, así que de una vez, para que nos rinda. Hay obra de Leo hoy por la noche. Los comentarios siguen siendo sensacionales. Cinco estrellas en todas las calificaciones de la crítica. Excelente servicio. Pronto lo veremos en la alfombra roja. Así que si yo fuera a ustedes, no me la perdería. Es más, yo la voy a repetir. Necesito ir a digerir un par de tiros que todavía estoy pensando. Que quedaron de tarea. Sí, que me quedaron de tarea, a ver si los cojo. Si ustedes quieren ir hoy, pues Leo, este papá les regala dos pases doble para que se inscriban en la línea de teléfono y al final hagamos el sorteo, porque como dice Leo, no nos digamos mentiras. ¿Quién no se ha comido una uvita en el supermercado? ¿Quién? Una ochuvita. Una ochuvita. Sí. Una tablita de quesos completado. Una tablita de quesos. Bueno, pues vayan a ver. Leo, hoy en su obra No nos digamos mentiras, es en casa, Teatro del Poblado, a las ocho de la noche, un muy buen plan para viernes, una súper invitación. Y ahí está otra propuesta para que reemplacen las medias, los calzoncillos, los desodorantes y las cremas de afeitar, un pasecito para ir a ver a Leo. Creo que quedan como príncipes y princesas quienes se decidan por esta opción. Vamos a empezar. Empecemos. Antes voy a dar la línea, Moni, 268-6033, porque está abierta nuestra línea. Hoy abierta. Si nos llaman papás que ven el programa, fabuloso. Si llaman hijos que quieren saludar a sus padres porque lo tengan a su lado, quieren enviarle un mensaje. Si llaman hijos que estén separados de sus padres, padres que estén separados de sus hijos, y a través de nuestra línea quieren dar un saludo muy especial, se vale todo. Hoy las llamadas son todas para felicitar y agradecer y homenajear a los papás. Bueno, saquen la cajita de pañuelos porque es Día del Padre. Definitivamente hay cosas que uno no vive, no siente, no entiende de su papá hasta que uno lo vive propiamente como padre. Por ahí dice bien el dicho, ¿no? Que uno no aprende a ser hijo hasta que no es papá. Así es. Pues vale la pena entonces que no ahorren en abrazos, en besos, en amor y en plática para ir a ver a Leo. Pues ahí quedó la coña. Ah, se está meó la coña. Empezamos este programa. Aquí está nuestra vida real. Una vida muy especial hoy, una vida real muy especial. Nos acompañan Gabriel Zuluaga. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, gracias. Papá de Mariana, de 10 años. Y David Jiménez, papá de María José. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Papá de María José, de 4 años. Muy bien. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy dijimos que queríamos hacerle un homenaje a un tipo de paternidad que ejercen ustedes desde una situación hoy en día muy común. Y es que ambos son padres separados, divorciados, llámelo como quiera. Y a ellos usualmente les damos muy duro. La sociedad en general les da duro. Porque siempre les caen frases como, ah, es que les toca lo fácil, es que solo los fines de semana, es que no les toca la lava de dientes, ni la empillamada, ni las tareas. Pero en ese no les toca, a ellos les causa mucho dolor, porque de verdad no les toca. ¿Y qué más quisieran ellos que poder estar ahí todas esas tardes, todos esos días? Digamos que son renuncias involuntarias a las que han tenido que llegar hoy por las circunstancias, por decisiones un poco elevadas que se han tomado, que quizá pensando en ellos fueran tomadas, pero ya ellos van a compartirnos sus historias para que entendamos muy bien esa función de esos padres separados, que como decía yo anteriormente, pues infortunadamente son cada vez más frecuentes en esta sociedad. Así que gracias por estar con nosotros, muy valientes además, compartir la historia, pero sé que hay un sentimiento profundo de amor por los hijos, que es el que los tiene hoy aquí. Así es. Así es. ¿Con quién empezamos, Gabriel? Dale. Dale, dale. ¿Cuál es la historia? A ver, mi hija es Mariana, tiene 10 años, estoy separado del matrimonio hace 5 años. Digamos que la experiencia de padre para mí ha sido fantástica desde la paternidad como tal. Como bien decís vos, pues hay tiempos que uno a veces quisiera que fueran mayores. Sin embargo, pues hasta ahora los acordos han permitido asistir, han permitido acompañar, y soy un convencido de que se puede, de que se puede y de que en los tiempos que están establecidos, tú puedes entregar la paternidad presente y puedes acompañar a tu hijo completamente y tu hijo puede sentir que es acompañado y sentir que estás ahí al lado y que cuenta contigo. ¿Cómo ha sido en tu caso con Mariana? ¿Cómo se distribuyeron los tiempos? ¿Un poco de manera legal y cómo funciona en la vida real? No es un poco de manera legal. De manera legal. No, es incluso interesante porque eso te permite programarte, eso te permite un orden, ¿cierto? Cuando uno está en esta condición, la vida se modifica, ¿cierto? Entonces es sano también tener tiempos ya muy claros. Dentro de los acuerdos establecidos, casi que los tiempos son por mitades, en vacaciones son por mitades, pues es sume días, parta la mitad y mitad con uno, mitad con el otro. Y es un fin de semana sí, otro no, y dos tardes en la semana para acompañar condiciones escolares, tareas, y por allá una vez en la mañana llevo a mi hija al colegio. Entonces sí hay espacios de... Mucha gente cuando se tocan estos temas dice, ah, claro, pero es que esa relación se acabó, pero como son los mejores amigos, pues es muy fácil, ahí no hay problema, pues, o tienen una relación cordial o no hay líos. Sin entrar en detalle, pero no nos interesa qué pasó, es el Día del Padre, todo el homenaje hoy para ustedes, pero entiendo que hay dificultades en la comunicación tal vez con esa expareja que aún así han podido llegar a esos acuerdos y respetarlos, independientemente de las dificultades que se tengan. Y hay una condición que para mí es muy clara, y es que se puede hacer un equipo respecto del hijo, ¿cierto? O sea, claramente la mamá de Mariana y yo somos un equipo para Mariana, ¿cierto? Al margen de que aquí la relación esté quebrada o la comunicación sea muy mala, pues, hay comunicación con lo que tiene que ver con Mariana, ¿cierto? Estrictamente necesario en función de Mariana. Y es una comunicación cordial, pues, o sea, no hay extremo, ¿cierto? Pero aquí no hay ninguna relación, ¿cierto? Eso sí, lo que tiene que ver con Mariana se define conjuntamente, se hace conjuntamente, y eso también ayuda a que el equipo funcione, pues, este cuentecito, si no es un equipo, para mí no funciona, ¿cierto? Cada quien tiene una función, una característica y una condición con el hijo, y lo hemos podido hacer, afortunadamente. Gabriel, ha cambiado mucho tu dinámica con este tema de horarios, cada 15 días, y uno me toca a mí, ¿se planea uno distinto como papá a su vida también? Sí, digamos que sí, Leo, pero finalmente uno se acomoda, pues, de pronto se compleja un poquito cuando uno empieza a buscar una pareja, pues, y hay unas etapas ahí iniciales que son complejas, porque vos no haces las cosas, pues, como de entrada, ¿cierto? Entonces hay que separar, hay que tener, pero, pues, no me parezca que sea, pues, muy enredado. No hay posible. No implanta ese programa y ya. Ya vamos a conversar con David porque tenemos llamada en el 268-6033. Margarita está con nosotros, mamá de Miguel y Felipe. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a Paso a Paso, Margarita. Pájale, por favor, el volumen a tu televisor y nos hablas por el teléfono. ¿A quién quieres saludar? ¿Qué nos quieres contar hoy, este día del padre? No, pues, saludar a mi esposo, que es un profesor, vive en Salgar, y espero que llegue hoy. ¿Anda de viaje? Eh, es profesora ya en Salgar. Ah, en Salgar, en Salgar. Sí, señor. Perfecto. Doble labor bonita la que ejerce este papá. Margarita, ¿solo saludarlo? ¿Tienes alguna inquietud, alguna duda? Eh, pues, a ver, sí. No duda, pero sí como resaltar un poco, pues, el papel de los papás de ahora. Ajá. Porque, a ver, yo tengo la experiencia, mi esposo, eh, con mis hijos. Uno de los hijos no es hijo de mi esposo, pues, es un poquito enredado. Pero, eh, cuando nos conocimos, él aceptó, pues, a este niño pequeño, y, y es el papá, pues, es su papá. Él lo reconoce como su padre, ¿cierto? Ahora, esa, esa imagen del padre que está ahí, que no está ausente, que, del que se fue y el que llega, y hace todo el papel del padre, es muy importante. Y ahora, uno ve mucho este tipo de, de situaciones con las familias. Así es, Margarita, muchísimas gracias por tu participación. Son padres cada vez más involucrados y más presentes, y eso se les abona un montón, porque no saben lo que nos ayudan. Incluso estando fuera de la casa, yo creo que representan un gran apoyo. Total. ¿Sí? Ahí está siempre el papá. Y se puede, sí. Ok. Y se puede. David, ¿cuál es tu historia? Bueno, la historia mía, sí, es un poquito más triste que la de Gabriel. Yo diría que muchísimo más. Digamos, yo realmente no he podido ser papá con mi hija. En estos momentos hago parte de un grupo de padres que son separados por diferentes situaciones legales de sus hijos. En mi caso es una falsa denuncia. Yo tengo una denuncia por abuso sexual contra mi hija. Es una práctica, pues, que viene en aumento. Y desafortunadamente de estas situaciones los más perjudicados son los niños. ¿Hace cuánto empezó esta situación compleja? Pues, digamos que desde el principio, desde que la niña nació, ha sido muy difícil porque nosotros, pues, al menos yo decidí no formar una relación, pues, con la mamá de mi hijo, pero, con la mamá de mi hija, pero sí estar muy presente en la vida de ella. Y ha sido muy complejo todo el tiempo. Entonces, la primera situación que se dio fue una regulación de visitas, pues, como lo tiene Gabriel. Y, digamos que eso venía funcionando más o menos bien hasta diciembre del 2017, que mi mamá fallece. A mi mamá le he dado un accidente cerebrovascular, fallece. Y después de eso yo no pude, digamos, ese enero del 2018 y de ahí en adelante, no pude seguir compartiendo con mi hija como lo venía haciendo, que era cada 15 días. Pues, pues, nosotros teníamos un acuerdo en comisaría que me parecía, pues, que era... ¿Funcionaba? Sí, funcionaba y venía bien. Hasta el 14 de julio del 2018, que yo por primer mes decidí enfrentar la situación de recoger a mi hija con una persona con la que había iniciado una relación. ¿Por qué se dañó ese acuerdo? ¿Qué tuvo que ver el fallecimiento de tu madre? ¿O qué pasó después para que ese acuerdo no se siguiera cumpliendo? No, ella lo que me dijo era que ya la situación había cambiado. Yo vivía, pues, con mi madre, que la situación había cambiado, que mi mamá ya no estaba, que ya no había, pues, como quien atendiera a la niña. Yo le dije, Lina, es que si yo no voy a estar, yo no me traigo a la niña. Pues, yo voy a estar todo el tiempo con la niña. Finalmente ella accede, lleva a la casa a la niña, pero se da una situación que luego, pues, como de meterme en este cuento y de comprender el tema de la alienación parental, entendí que era lo que estaba sucediendo. Ella manda, pues, a la niña prácticamente programada, me dice que le pregunte una cosa y la niña se pone a llorar inmediatamente y me dice, papá, quiero que me lleves a mi casa. Entonces yo llevo a la niña a la casa y lo que había comenzado a hacer era, cada ocho días los sábados, venía saliendo con mi hija, ¿cierto? O sea, salía, la sacaba por la tarde, pero no tenía esa convivencia que habíamos logrado en la comisaría de familia. Hasta el 14 de julio del 2017, que por primera vez yo enfrento la situación de recoger a mi hija con otra persona, sentía que la relación entre ella y yo había mejorado porque, pues, ya había pasado mucho tiempo. Digamos que durante esos siete meses la relación fue cordial. De pronto la muerte de mi mamá, ella la ablandó un poquito y estaba, yo sentía que era una relación tranquila. Llega ese día, recojo a mi hija con esta persona, pues, con la que ven y hice una relación y ella me pregunta el lunes siguiente, me pregunta, David, ve, ¿cómo le presentaste a la niña a tu novia? Y yo le dije, no, ella ya la conocía porque ya había, no sé, hecho como dos salidas anteriores, pero sin que ella se diera cuenta, pues, porque yo me imaginaba que eso iba a ser un problema. Y me dicen, ¿pero cómo se la presentaste? Y yo, no, pues, ella la conocía. ¿Pero qué nombre le diste? Y yo, no, pues, ni siquiera le respondí. Todo esto, pues, está escrito en WhatsApp y son las pruebas que yo tengo de la situación. Y me dicen, es que la niña me dice que es tu amiga y yo le digo que no, que es una novia. Es importante que ella sepa quién es ella en tu vida y le hagas la diferencia entre ella y yo con respecto a la figura materna. Y yo, pues, como que me parecía muy raro yo decirle a mi hija, hija, mira, está, es mi novia, pero no es tu mamá. Pues, es una situación muy extraña. ¿Cuánto llevan como en ese conflicto? Tú tratando de acercarte, resolver, ¿la has visto recientemente? ¿Cuál es la situación actual de ella? ¿Pueden hablar, no pueden hablar? Porque existen las dos versiones que hoy queremos resaltar. Hay casos supremamente difíciles en los que es súper imposible. Hay otros que, aunque la relación esté quebrada, con problemas, como decíamos ahora de comunicación, el equipo en función de la niña funciona y trabaja bien. Pero esto también ocurre, lo hablaremos ahorita con la experta, porque es difícil, sobre todo porque los más afectados terminan siendo los niños y un papá también con ganas de ser papá y no poder ser papá. Claro, no. La relación con ella es nula. Nosotros mochamos todo tipo de comunicación. A partir, yo, pues, realmente cuando esto sucedió, yo, yo, a mí no me pasaba por la cabeza que, que se pusiera a estar dando una situación, pues, adrede, disimulada. Yo pensé que todo hacía parte, pues, como de una confusión, ¿cierto? Pero ya cuando me puse a analizar cómo habían hecho todo, por qué se dio todo, me di cuenta que estaba ante una falsa denuncia. ¿Cuál es tu sensación frente a esa paternidad inejercida, por decirlo de alguna manera? Impotencia. Es una impotencia muy grande porque ni las, ni el Estado nos protege. Ni el Estado nos protege porque, digamos que los entes administrativos como las comisarías, ICBF, tienen un sesgo contra, yo no sé, esto no es una cuestión de género, esto es de los niños, aquí tenemos que pensar en los niños y parece que en esas entidades hay una, hay un sesgo contra los hombres. Sí, siempre eso ha sido claro, yo creo que vos, Populi, que la prioridad, ¿no? Y de la protección y demás lo tiene la mamá en todos estos temas legales, pero pues se acerca el día del padre a ser difícil para vos, ¿no? No poder estar, no poder expresar, saber que sos papá, pero que a la vez no lo puedes ejercer, es complejo. Es bastante difícil, dolorosísimo, es muy doloroso, esto es un proceso, yo lo llamo como un duelo, ¿cierto? Porque uno al principio no entiende, no entiende ir, lucha contra esto, pero luchar contra el sistema es muy difícil, muy difícil. Ha sido un duelo muy duro, digamos que uno tiene como momentos en esto donde la mente todo el tiempo está girando alrededor del tema, toca hacer un trabajo personal muy grande y tratar de tranquilizarse porque es verdad que esto lo afecta a uno psicológicamente bastante. ¿Cómo celebran ustedes, por ejemplo? El día del padre, mi hija está conmigo, el día de la madre está con su mamá, y los días de cumpleaños, por ejemplo, pues así como pasó mal, está con cada uno. Entonces, la celebración que tenga yo puede ser con mi familia, va a ser pues con mi mamá y papá y mis hermanas, o cualquier celebración, mi hija está conmigo ese día. Ahora mencionabas un poco el tema de las segundas relaciones que también le pasó a David, ¿cómo han manejado este tema de ambos lados, sobre todo en función de la niña? Bueno, yo soy un convencido de que tiene que haber información, información clara e información oportuna, y dentro de la oportunidad está el que uno no se acelere, por ejemplo, ¿cierto? Claramente hay una pérdida que ya se asumió en un momento, y uno pues cuando comienza otra relación está muy ilusionado, hay toda la carreta. Yo siento que hay que ser cauteloso con el tema, en algún momento, claro, se tiene que dar alguna convivencia de alguna manera y se da, ¿cierto? Siempre con información clara. Y del otro lado, parado en el papel de papá, ver que inicia una nueva relación, la mamá y la niña, calzón quitado, ¿te dan celos? No. ¿Has sentido temor? No. ¿Justo? ¿De ser reemplazado? No, y es un diálogo que tiene con mi hijo incluso, o sea, lo que es claro aquí es, tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá. Si cualquiera de los dos tiene una pareja, nadie va a reemplazar a nadie aquí, ¿cierto? Si yo tengo una pareja, ya no va a ser tu mamá. Incluso dentro de la relación, eso también tiene que quedar claro, porque a veces la pareja empieza a asumir algunas condiciones como maternales, ¿cierto? Y a exigir un montón de cosas. Espérate, espérate, espérate. Eso es una tarea de mamá. O sea, hay una línea muy delgada que tampoco se debe cruzar. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque es que el enano, yo le llamo así a los hijos, o sea, el enano tiene que tener las dos figuras claras, ¿cierto? Y desde esa claridad, ella responde y aprende, ¿cierto? Así le han hablado desde el comienzo, en el momento en que le comunicaron la decisión, ella no se ha visto afectada, ¿cómo lo ha asumido? Pues decir que no se ha visto afectada, no sé, la reacción de Mariana ha sido muy tranquila siempre. No se presentó ninguna condición, digamos, diferente a nivel académico, a nivel relacional. Y con base en todo eso es que yo les digo a ustedes, esta vaina se puede, ¿cierto? No es la condición más deseada, pero se puede. Mariana para mí es una niña feliz, ¿cierto? Y tú ves las fotos de Mariana donde uno la vea, y la nena se está riendo y está tranquila. Yo soy hija de padres separados desde que tenía dos años, y aquí estoy, sí. Medio feliz, medio feliz. Mentiras, muy feliz, muy feliz. La verdad es que se puede, todos los casos, diría yo, son muy diferentes. Hay historias que uno puede reparar incluso y hacerse cargo uno mismo de ellas, pero mientras están chiquis, pues yo creo que ahí está la labor de los padres. Finalmente, David, cuya historia es bien conmovedora y se acerca a una fecha especial en las que sentimos absoluta empatía, tal vez un poco entender esa impotencia, uno siendo papá, que es quizá el gran sueño de muchos, sin serlo, ¿cierto? Sin entrar en términos absolutamente legales, ¿existe alguna posibilidad de que esto se resuelva, que puedas volverla a ver, puedas volverla a tener? Yo estoy trabajando en eso. Digamos que yo en este momento tengo un proceso penal que estoy trabajando para que se cierre. Esta mañana precisamente estuve hablando con la fiscal de caso, se conmovió porque me vio bastante emotivo, me dijo que iba a revisar el caso, digamos que los temas legales se mueven también por este tipo de situaciones, porque hay muchas situaciones simuladas, entonces abarrotan las entidades de casos que realmente no existen, entonces me dijo que iba a revisar el tema, yo espero que esto se resuelva pues lo antes posible y una vez resuelta la situación penal, acudir a la comisaría de familia para que me permitan estar nuevamente con mi hija. Pues que así sea y si eso se da los esperamos juntos en este espacio prometido, les abrimos tema, conversación, queremos ver familias felices, sobre todo niños felices, muchas gracias por compartir la historia, son absolutamente valientes en ambos casos, por venir a expresarlo porque ante todo son hombres, y aquí llevan felices las mujeres, pero el papá ya queda ahí sentadito, ¿cierto? Entonces aplauso para ustedes y les tenemos un besadito para desearles feliz día de mis padres, ahí están los hijos de Leo. David, Miguel, además, y felicidades a ustedes porque con la situación que están viviendo manifiestan ese amor de papás, siguen siendo papás. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es, qué es? Las medias, las medias, ¿dónde pones esto? Ahí les dejo para que abriguen, si se quejan siempre de lo mismo, ahí quieren abriguen, para que se lo coman, para que engorden, para que sepan que por difícil que sea la situación, son papás y eso los hace merecedores de un feliz día del padre. Muchísimas gracias por estar acá, Leito, con todo mi cariño, yo no canto, pero... Muchas gracias. Yo le estaba diciendo a la esposa de Leo ahorita que para mí era muy triste este día, porque eso que a Leo le toque autocantarse el padre, es muy complejo. No, pero vamos a ir al video y es que pensando con todo lo que hemos conversado hoy, después de la pausa vamos a hablar de algo en lo que yo he pensado mucho, que cada vez que escucho esa frase me llama mucho la atención y es que papá puede ser cualquiera, papá no puede ser cualquiera, aquí hay dos hombres luchando por ser papás, por querer ser esa compañía de sus hijos, papá puede ser cualquiera, no. Y ahorita lo vemos como... Yo que no es mentira, el mismo día del padre, él se prepara la sorpresa. Nos vamos a ir al corte, espero que no hayan alejado mucho la cajita de Kleenex, porque aquí está otro de esos, a ustedes de nuevo mil gracias y feliz día, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Esaac y Mariana están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas a pasoapaso. Hoy celebramos el Día del Padre, nuestra línea está abierta, 268-6033, para que llamen los papás o para que llamen ustedes a saludar, a felicitar, a homenajear a sus padres. O a inscribirse para las boletas de LED. También, además, para que lleven al papá hoy, y si el papá les ha dado muchas risas a ustedes, pues regálenle, devuélvanle las carcajas también hoy, y seguramente se van a divertir mucho. Moni, vuelvo al tema que traía, porque es que muchas veces uno escucha esa frase, en muchas personas, no, papá puede ser cualquiera. Yo tengo una teoría que no, y estaba aquí como sumando razones para decir por qué. Lo voy a pedir a Diego, vamos a hacer esto de una forma muy informal, Diego me va a hacer un acompañamiento, no tan cantado, vamos a ver cómo sale, Diego. Suena la guitarra por allá, usted y me, improvisado, esto es papá, no puede ser cualquiera. Para aportar millones de espermatozoides, tal vez sea útil cualquier macho a la ligera, pero para atender complejas situaciones, papá no puede ser cualquiera. Para amar y respetar y aguantar su compañera, para complacer antojos y cargar la pañalera, para a veces impotente sufrir una larga espera, para querer ser la pareja cuando el dolor las desespera, papá no puede ser cualquiera. Para consolar un llanto que tanta angustia genera, para cambiar un pañal cuando el asco te supera, para ser un celador sin parpadear siquiera, aunque ella diga que uno roncó la noche entera, papá no puede ser cualquiera. Para dar una papilla que a uno mismo le da criera, para ver que no le falte y que se coma su lonchera, para ser un avioncito aunque nos duela la cadera, o para ser la pijamada aunque el cuerpo no lo quiera, para maquillar de paz la guerra que hay afuera, para ser su salvavidas, su escondite, su trinchera, para ser su buen ejemplo, su respaldo, su escalera, su consejo, su pañuelo, su columpio, su lumbrera, para ser el superhéroe que siempre se venera, aunque nuestro cuerpo tiemble de pánico y flojera, para ver cómo haces magia en tu billetera, para llorar en privado y fingir risas sinceras, para estar por siempre ahí aun cuando nos hiera, para ver cómo al crecer corre en su propia carrera, para entender que el amor superará cualquier barrera. Papá no puede ser cualquiera. La madre, pues la madre. ¡Qué leízo! ¡Feliz día para todos los papás que nos ven, para todos, para todos, en todas sus condiciones! ¡Un abrazo a Leo! Yo lo escribí, Leo lo recitó. Sí, sí, se vale, se vale. Pero sí, feliz día para todos. Como siempre, genial, pues yo de ustedes ahora, más que nunca, me perdería pues ahorita, que escribió Leo, pues ahí, para que vayan y pasen un rato bien rico. Aquí está la experta en Paso a Paso. Milena Ortiz está con nosotros, psicóloga Milena, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Milena, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá con un tema tan especial, hoy rindiéndole homenaje a los padres. Ay, sí, qué bonito. Qué bonito porque, pues estamos muy acostumbrados a tener la mamá en un lugar muy central y el papá está por allá todo chiquitico y es rico que hoy empecemos a reconocer un poco más ese rol porque el papá tiene un rol gigantesco en nuestra capacidad de logro, en nuestra mirada al futuro, en nuestra mirada de riesgo, en vernos, en permitirnos ver la vida de otra manera. Entonces, me parece lindísimo que el programa de hoy nos permita eso. ¿Qué será lo que ha hecho que los papás de hoy en día cada vez se vayan involucrando más? Hemos sido nosotras mismas las que nos hemos abierto un poco porque a veces somos las que ponemos la barrera y terminamos echándoles el agua. O nosotros los que no hemos hecho valer también. Sí, yo creo que han pasado dos cosas. El hecho que el tema laboral haya cambiado es un asunto importante en esa relación de pareja porque antes la mamá siempre estaba en casa y el papá estaba afuera y el papá llegaba y era un proveedor. Ahora el tema económico, ¿qué hace? Que la mujer salga, ¿cierto? Entonces nos tenemos que coordinar. Y esa coordinación ya implica la generación de nuevas habilidades, unos papás más comprometidos, y unas mamás que les toca ceder un espacio. Y esa se vuelve una guerra porque yo he encontrado muchos casos en consulta donde las mujeres nos volvemos demasiado fuertes y no le permitimos al otro ejercer algunos roles. Y entonces nos cargamos de muchas cosas y decimos que el otro no es capaz. Pero es que ni siquiera le hemos dado la oportunidad. O ni siquiera que no es capaz, sino que no lo hace. Sí, y no lo hace. No lo hace, pero nosotras somos las que no lo hacen. Pero es que no lo hace porque no tiene cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces una me decía, Mil, es que él no hace nada, es que él se mantiene sentado en el mueble, pasando... Y yo le digo que lave los platos y no lo hace. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo le das entrego entre la instrucción y el hecho? No, pues que los tienen que lavar de una. Entonces, y si dejas que pase una hora y después de que él termine el programa lo haga, me dice, ¿cómo voy a esperar una hora? Entonces, bueno, o sea, ¿hasta qué punto podemos ceder en esos aspectos? Le digo, no, espérate una hora que los platos estén sucios. Y lo más seguro, él va a levantarse y los va a lavar. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar y hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a ser muy flexibles y entender que esta sociedad está cambiando. Está cambiando, pero que hay unas cosas que son fundamentales en el rol del padre y en el rol de la madre. ¿Cierto? Y que son como, pues están en nuestros ancestros, están en nuestra, como en nuestro ADN. ¿Cierto? O sea, un papá siempre te muestra ese futuro, siempre te saca, te tira por el alizadero con el vestidito, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Y la mamá te cuida, te da la alimentación, mantiene muchas cosas. Entonces, esos dos roles son muy importantes. Y en parejas separadas a veces eso se pierde, que ese es un tema... Ya vamos a entrar en ese tema, pero lo de la roncada, Leonardo, que usted me dijo que la roncada toda la noche. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¡Durmió toda la noche! Uno lo que tiene es un sensor activado ahí de vigilancia, vigilancia. Vamos a ir a la línea 268-6033. María, abuela de Isabela, está con nosotros. María, ¿cómo vas? ¿Ustedes? Muy bien, María. ¿Contentos de oírte? Para felicitarlos a Mónica y a Leo con este programa tan bueno que no me lo pierdo, porque nos aportan como mucha ayuda. ¡Qué bueno! Y, sobre todo, yo soy abuela y me tocó criar la nieta. Entonces, porque mi hija la tuvo soltera y pues siguió estudiando. Bueno, y cuando se casó mi... No, cuando tuvieron la niña, como a los cuatro años, se casaron. Porque mi hija vio que él era una persona como para convivir, para tener una buena relación, porque parece que en el noviazgo, pues, como que le dio todo para ella pensar así. Resulta que cuando se casaron, duraron apenas tres años viviendo. La niña, igual, siguió conmigo, porque como me dieron a mí, pues, la oportunidad de criarla por lo que él trabajaba, mi hija estudiaba, este, mi nietecita se crió, pues, ya prácticamente por todo lo de mi esposo y yo. Entonces, mi hija dijo, mami, la situación no es la misma, mi esposo no es el mismo, no me colabora en la casa, le hablo y no me contesta, no es... Mejor dicho, yo creo que el noviazgo deberían de ser más honestos. Bien, María. De hecho, deberían hacer un test drive, de lado y lado, de lado y lado. Pero el test drive lo hacen hoy. María, muchísimas gracias por participar, sí, a veces suelen ocurrir esas situaciones y, como decíamos ahora, los más perjudicados son los niños, pero como hoy queremos rendirle un homenaje a los padres, particularmente a estos divorciados que les toca una labor muy difícil, decíamos al comienzo siempre les echamos el agua sucia, porque supuestamente les toca la parte más fácil y no les tocan las pataletas ni el día a día complejo de los niños, pero para ellos también implica, como también lo mencionábamos, unas renuncias involuntarias con las que hay que aprender a convivir, cómo hacer. Y hay un asunto emocional ahí, porque el día a día te presenta un niño que se levanta, que hay que cepillarlo, pues como decía Fan del día a día, se construye mucho vínculo, y ese vínculo se vuelve muy estrecho y ese vínculo te hace sentir mucha presencia, y cuando ese vínculo se pierde, porque el papá ya está en otro lugar, entonces empieza una desorientación de los niños, incluso muchos niños empiezan a sufrir de amigdalitis, o sufrir incluso de algunos asuntos, que devuelven otra vez y se orinan en la cama, pues como que se devuelven muchas cosas, porque no tienen un territorio, pero entonces acaban de perder un territorio, porque su papá también identifica que pierde un territorio, y a estos hombres les llega mucha confusión, cómo ejercer la autoridad, cómo decirle a su hijo que sigue siendo su papá, que está ahí, que es fuerte, pero que a la vez sufre, que sufre muchísimas cosas, entonces el tema de la conversación se vuelve fundamental, porque a veces, ¿qué pasa con los hijos? Me los llevo acá 15 días, y le muestro como todo lo maravilloso, o sea, todo el centro comercial, pero no hay una conversación, de esa emoción, lo que siente el papá, lo que está viviendo, aquellas cosas que están cambiando, cómo te sientes tú, qué has visto de cambios, qué quisieras que pasara, no, no hay nada, sino que ese fin de semana, es de llenarlo de regalos, o para suplir un montón de cosas, que pase muy bueno, entonces cuando llega el niño a casa y dice, ay, pasé tan rico con mi papá, despiertan los celos de esa mamá, entonces esa mamá dice, ¿cómo así? que este pasa rico allá, y aquí a mí me toca lo más maluco, pero realmente eso es como una cosa demasiado superficial, porque el vínculo se construye con los pequeños detalles, con ese día a día, y yo he encontrado en consulta a hombres que sufren demasiado, porque dicen, yo quisiera, leerle el cuento para que se duerma, yo quisiera ayudarlo a vestir, yo quisiera estar ahí, ¿cómo es o cómo debería ejercerse ese rol de padre, sin que todas estas cosas hagan que el vínculo necesariamente se rompa, y pues para que ellos puedan aprender, diría yo, a vivir con esa angustia, esa impotencia, de no poder estar en el día a día. Yo creo que nosotros tenemos un asunto cultural muy fuerte, ¿cierto? que hace que posicionemos el rol de la mamá en un aspecto y no miremos a este otro, y perdemos el foco del niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería pasar? Deberían existir unos acuerdos muy sanos entre esas parejas, ¿cierto? Pero no pasa, porque el otro no quiere escuchar, entonces, cuando yo encuentro a estos hombres en consulta, les digo, bueno, hay que fortalecerse emocionalmente, entonces a los hombres les tocó volver otra vez a conectar su autoestima, volver a conectar su proyecto de vida, ser claros en su comunicación, o sea, posicionarse en su historia y en su vida, de una manera completa, entonces algunos se derriban porque no tienen ese sustento, ¿cierto? O sea, emocionalmente no logran ser capaces de superar ese duelo, de empezar a elaborar un asunto personal, de tener una pareja, por ejemplo, entonces, uno de los asuntos es poder hacer proceso personal, algunos le huyen a eso, porque los hombres también culturalmente le huyen mucho a hacerse cargo de sus emociones, entonces se aguantan, ¿cierto? Se aguantan y sufren, y uno dice, pero ¿hace cuánto estás separado? Hace cinco años, ¿y hace cuánto fuiste a consulta? No, esta es la primera vez, o sea, has pasado cinco años y no te has hecho cargo de esto, ¿cierto? Entonces, eso es un asunto importante, dos, es una conversación con ese hijo, una conversación clara, tres, es unos acuerdos con esa pareja, yo entiendo que hay parejas que no permiten hacer acuerdos, nosotros a veces como mujeres somos muy fuertes, y a veces se nos sale como ese mamífero que quiere tener, ¿cierto? Tener su cría, y que nadie la toque, y no va a estar en un lugar más seguro que con nosotros, y se nos sale esa fiera, y dejamos de ver que ese niño necesita esa figura, aunque uno no lo tenga como pareja, pero porque es que son dos roles distintos. Uno puede ser expareja, pero no expapá, eso sabe, exacto, entonces, el papá siempre va a ser el papá. Por eso hay una frase que dije, escoge muy bien a tus ex, porque son para toda la vida. Para toda la vida, son para toda la vida, y en ese tema a veces se nos olvida, las mujeres se nos olvida eso, o también pasan algunos juegos como que llega otra pareja y quieren reemplazar de ambos lados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el lenguaje tiene que ser claro, esta es mi pareja, esta es tu mamá, esta es tu papá, esta es tu rol. Ese es un punto claro ahí, Milena, se cambia la estructura como en la comunicación, cuando no hay esa cotidianidad, y cuando hay que establecer como prioridades para aclarar esos temas con los hijos. claro, y ese lenguaje empieza a meterse en esa comunicación familiar, y es muy duro, porque entonces el niño no sabe, pues dice mi mamá, pero aquí mi papá también dice que le diga mamá a esta, o mom, porque escucha a unos que le diga mom, como si al cambiarle de idioma, se fuera a otra cosa diferente, y digo, pero ¿cómo así? es que le dice mamá, y le dice mom, no, 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 o sea, no puedo reemplazar un rol, un rol es claro, y tiene que estar establecido, tiene que ser fuerte, porque esos roles son absolutamente claros para la vida después, ¿cierto? y hay muchos que trabajamos psicológicamente a los niños, de manera positiva, pero hay personas que los trabajan de manera negativa, ¿cierto? le dicen, si tu papá llega, si llega a la pareja, entonces tú gritas, y te portas mal, y haces una pataleta, y eso es más frecuente que lo contrario. Es muy frecuente. Ahí estamos siempre por temor a perder, como perdimos tal vez a la pareja, perder al hijo. Y también porque las parejas no hacen su proceso de separación y su duelo, entonces alguno decide irse, pero yo sigo enamorada de él, entonces no se dio la separación, entonces su uso, no es de nadie, nadie y otra no lo va a disfrutar, ahora sí que tiene más plata, no, ni riesgos, entonces pongo un intermediario que vuelve un caos, pero ese niño no sabe por qué, ¿cierto? Se vuelve una ficha, se vuelve una ficha, se vuelve una estrategia, y hay que conectarnos desde el amor y desde la claridad. Vamos al último corte, sigue la cajita de pañuelos ahí al lado, un video muy bonito que resume en frases célebres, la labor, la función, la misión de un padre. Estás viendo Paso a Paso. Y es que lo quiere comer. María Ángela encarnizadita, ahí es nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden enviar sus videos y fotografías, y grandes citas pequeñitas a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Vile, nos fuimos al corte con ese tema inevitable, a veces tan altamente frecuente, valga la redundancia, que es el de la mamá, echándole indirectas al muchachito, para que cuando esté con el papá, bueno, y empiezan a manipular la situación de tal manera que los niños van generando cierto rechazo por esa figura paterna, que no tiene el poder diario de con su lenguaje, pues generar esa reacción. Cuando el padre detecta eso, porque en muchos casos, como el caso de David, por ejemplo, detectan que hay una mala intención detrás, que eso se está haciendo, lo evidencian, lo confirman, ¿qué manejo puede darle el padre con ese hijo para contrarrestar eso, sin que el hijo siga siendo la afectada? Yo creo que hay un asunto a nivel personal muy fuerte, cuando nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí, del triángulo dramático, y en ese triángulo aparece, en esa figura abajo, la víctima, ¿cierto? Cuando yo estoy en una posición de víctima, estoy diciendo que tengo un perseguidor, y entonces tengo un salvador, y en ese triángulo, cuando yo en mi relación, pues con el que sea, me estoy posicionando desde lo víctima, empiezo a perder poder personal, y yo me he encontrado muchos papás que se victimizan, esto me está pasando a mí, esto es muy duro, y no sé qué, y su hijo ve una víctima, pero no ve a un hombre empoderado, ¿cierto? No ve a una persona que se venga, es que esto está pasando, y tú, entonces no se hace cargo de la situación, y tiene un lenguaje de poder, entonces yo creo que, como decía ahorita, nos tenemos que trabajar a nivel interior, ¿pero cómo abordarlo con el niño? ¿Por qué? Con la conversación, y con los actos, porque a veces, se sienta el papá y dice, ay, vivió su mamá, lo que me está haciendo, no sé qué, entonces empieza una conversación con el niño, donde el papá se muestra víctima. Es que, por lo general, en estos casos, ambos lados empiezan a... No, es que es una guerra entre ellos. Como a someter a los niños al polígrafo. Es una guerra entre ellos. Y tu mamá no te ha dicho, ¿y qué te dice tu mamá, y el novio de tu mamá? ¿Y cómo es? ¿Y qué te dio? ¿Y a dónde lo llevó? ¿Y cuánto pagó? ¿Y cómo fue la... Ay, ahí sí le pagan un restaurante, y a nosotros no nos pagaba. Entonces empieza una conversación muy, muy fuerte con esto, y nosotros tenemos que aprender a quitar los niños, de en medio de la guerra, y como adultos resolver nuestros conflictos. Y eso todavía nos hace falta impresionante, porque no tenemos una madurez emocional para hacernos cargo de que no funcionó una relación de pareja, que no funcionó, pero que como padres podemos trabajar en equipo, como decía ahora el invitado que estaba aquí, juntos, y como decía Gabriel, trabajamos en equipo para ese hijo, porque siempre vamos a ser padres, toda la vida. O sea, no hay forma de quitarnos. Incluso si decimos que el padrastro es mejor que el papá, no hay forma, porque es que la genética está ahí, ¿cierto? No hay forma, o sea, ¿cómo hacemos para quitarnos del cuerpo el papá y la mamá? Es imposible. O sea, ¿cómo me quito pues esto de que tengo en el cuerpo? Pero sí es evidente que no lo hacemos consciente, quizás hasta que estos temas se ponen así de frente, que a esos padres divorciados les toca duro. Les toca muy duro, muy duro. Yo tengo un caso ahora que él se hace cargo de un adolescente, y él me dice, yo soy un adolescente, no sé qué decirle, ella es una chica, y él no sabe cómo tratar temas de chicas, y me dice, Mílena, yo me siento embalado, no sé, y la mamá me la manda, o sea, ya ella no quiere ver por ella, pues es como al contrario. Eso es un llamado también, Mílena, a buscar ayuda. Como hombres también a veces nos negamos mucho, no solo hablar o expresar las cosas, sino, no, yo puedo solo, a ver hasta cuándo aguanto. Yo soy un berrión, no, hay que hablar, porque estas situaciones duelen muchísimo, y porque nuestros hijos merecen tener padres sanos emocionalmente, no necesariamente que se hagan en pareja, pero sí padres sanos emocionalmente. Mílena, pues muchísimas gracias, es un tema difícil, como decíamos al comienzo del programa, infortunadamente cada vez más frecuente, cada vez más parejas divorciadas, quizás por la falta de test drive, de la que hablaba también la llamada, pero pues a veces es inevitable que eso ocurra, de hecho a veces es la mejor solución posible a ese caos que empieza a gestarse en las familias, siempre y cuando sea llevada de la mejor manera, en función de los hijos. Uno como adulto que ya es capaz de hacerse, o deberíamos ser capaces de hacernos cargo de nuestras emociones, pues deberíamos plantarnos y ser capaces de ver a esos niños, como aquellos seres que necesitan de nuestra compañía, independientemente de lo que haya pasado, para surgir como seres fuertes, con autoestima poderoso, y bueno, felices, que es lo que todos queremos. Eso hoy en día se logra, gracias a trabajo en equipo, sobre todo a que cada de los padres, como lo hemos venido reiterando, se han involucrado más, se han hecho más cargo de sus hijos. A ellos y a todos, feliz Día del Padre. ¡Feliz Día para todos! ¡Feliz Día del Padre! Mille, gracias. ¡Feliz fin de semana! Espero que se rían mucho viendo hoy a Leo. Mille fue ayer a ver a Leo. ¡Súper recomendado! ¡No, súper recomendado! ¡Sí, 10, 100! ¡Muy bien! ¡Chao, chao! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!